Y en otro sentido, la República Federal de Alemania otorgó el máximo reconocimiento que concede a ese país, la Cruz de la Orden al Mérito, a la señora Susan Harter D.H., por su destacada labor y su invaluable contribución al fortalecimiento de la misión y objetivos de la Embajada de esa nación en la República Dominicana. El reconocimiento fue otorgado por el presidente federal de Alemania, Frank Warter-Exteimer, y entregado por la embajadora alemana en República Dominicana, Michael Freddyssen. La verdad es que es una colega y también una persona muy especial. Con mucha paciencia, mucha amabilidad y estoy por eso muy, muy feliz. Has contribuido de manera súper salienta a los impuestos de la República Federal de Alemania. Y por eso, en nombre del presidente federal, Frank Warter-Exteimer, te entrego la Cruz Federal de Mérito y te agradezco tus incansables esfuerzos. A todas las personas que han creído en todos esos años a mí, que me han apoyado en múltiples ocasiones. Primero, cuando empezamos a formar la escuela más institucional, el centro en la ciudad colonial, que muchos me han ayudado con esa idea. Así que, de corazón, le agradezco y espero que nos sigan ayudando. ¡A la escuela de Alemania!